Si hoy lo metas todo su tiempo, mañana no la quiero, no Mañana no la quiero que ya, será invierno Y mañana no la quiero que ya, será invierno Tiempo de tu iremos, hora a tiempo Abrazada mi pecho, abrazada mi pecho y quémame en su fuego Abrazada mi pecho y quémame en su fuego Y verle su fraganencia, embriadora Y martirios al pasar, las letras horas Y martirios al pasar, las letras horas Palmitas Y martirios al pasar, las letras horas Seguimos con una cosita más, a ver si es que este del sur del país es una bonita champaca, se viene Del corazón del avión, te traeré De la flor enamorada, de mi montaña De mi montaña que se llama, la puesta de Sama De mi montaña que se llama, la puesta de Sama Desde esa parte sintió mi corazón Y tus ojos se llama, la puesta de Sama Y tus ojos se metieron, amor en mi cariño No los víperos entraron, muy dentro del alma No los víperos entraron, muy dentro del alma Tarija, 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 tierra de sol Sonrisa de luna, beso de flor Sonrisa de luna, beso de flor De mi montaña que se llama, la puesta de Sama Muchas gracias Bravo Ahora si unos guajitos con mucho cariño Igual la gente puede bailar desde sus lugares Agarren a sus parejas